Urgente la nación más dramático momento que vivió un comerciante en Escobar cuando fue robado y le dispararon cuatro veces imágenes tremendas que vamos a ver ahora de esta carnicería en Escobar a donde, ahí lo ven ustedes, desenfundan, amenazan a las personas que estaban trabajando allí hasta que finalmente se va a producir el disparo del primero de los cuatro balazos este hombre que no se resiste como ustedes están viendo bajan la persiana para dejarlos encerrados y ahí está, ahí comienza la balacera afortunadamente no impactó en el cuerpo de esta persona que se defendía hasta que los tres delincuentes escaparon como ustedes lo están viendo en este momento Nacho Damonte, volvemos a ver las imágenes, Nacho Damonte está trabajando en el lugar Buen día Nación Nacho, ¿cómo estás? Buen día Luis, ¿cómo estás? Bueno, vos lo estás viendo robo brutal y muy violento además también, la situación que tuvo que pasar Arturo aquí en la carnicería La Fusta, estamos trabajando en calle Belén y avenida San Martín también conocida como Ruta 25, es uno de los ingresos a Escobar, muy cerca de la Panamericana esto fue el domingo a las 7 de la mañana Luis, domingo a las 7 de la mañana un robo de esta magnitud con tres delincuentes vos lo ves recién en las imágenes, está el dueño de la carnicería, es un negocio familiar hace muchos años que están en esta esquina, me contaban que incluso han batallado mucho para poder agrandar el local también, etcétera bueno, ellos estaban con el local abierto, había un cliente de camisa cuadrille había un empleado detrás del mostrador, estaba también el dueño de la carnicería cuando entra un cliente, hasta ese momento todo parece normal se queda mirando algunos de los productos y luego unos segundos después, lo vas a ver en la imagen también ingresan dos delincuentes, uno ya desenfunda el arma y comienza a gritarle al dueño de la carnicería, el dueño de la carnicería se tira un paso para atrás el otro delincuente también se pone violento y se termina subiendo uno de ellos al mostrador de una forma también bastante intempestiva, con el arma en la mano y ahí comienza a amenazarlo al dueño de la carnicería que incluso amaba a querer darle algo del dinero a la caja registradora por lo que se puede ver en las imágenes pero después decide, bueno, enojado, molesto y también preocupado por el asalto el dueño decide empujarlo del mostrador a este delincuente y ahí es cuando este ladrón dispara cuatro veces o por lo menos gatilla cuatro veces, la bala no sale de milagro, Luis de milagro, el otro delincuente que estaba detrás de él también tenía un arma, la saca, lo amenazan el dueño queda debajo del mostrador, se refugia detrás de la barra y ahí es cuando uno de los delincuentes le pone el arma muy cerca del cuerpo gatilla cuatro veces, cuando ven que el arma no sale cuando ven que el robo se estaba descontrolando bueno, se terminan yendo los tres delincuentes una imagen que llama la atención, Luis es la tranquilidad con la que está uno de los clientes lo ves con la camisa cuadrille me contaban aquí, me contaba el dueño de la carnicería porque yo le pregunto, ¿cómo puede ser que el hombre se quede tan tranquilo? me dice, no, porque apenas entra el segundo delincuente le dice a mi empleado y al cliente que se queden quietos, que no se muevan porque los matan y bueno, claro, el cliente se queda mirando prácticamente estático petrificado, todos creo que hubiéramos quedado igual vamos a ver porque hubo un error de mi parte al decir dispara no dispara, gatilla cuatro veces ahí vamos a ver la imagen nuevamente ahí entra el primero, el segundo de los delincuentes fíjate que el cliente de camisa a cuadros está, nada, mirando la mercadería que va a llegar allí desenfunda el más violento de todos, definitivamente el otro que estaba allí, que aparecía un cliente de gorrita también es un delincuente, queda de campana y allí se va a producir esto que vos relatabas el acto, yo creo que de cansancio, hartazgo que uno no recomienda, ese es el empujón que le da el dueño y ahí es el momento del gatillar que no salen las balas, Nacho exactamente, sí, en ese momento incluso también se puede ver como te decía recién, el cliente completamente estático la violencia de los delincuentes mirá, a ver, le voy a pedir a Jonathan que seguro nos está mostrando el interior local te quiero mostrar porque, vos imaginate Luis domingo 7 de la mañana salís a comprar la carne para el asado, para la comida es una avenida esto, mirá estamos en ruta 25, o sea avenida San Martín mirá la cantidad de comercios el domingo a esa hora estaba abierta la verdulería estaba abierta también una casa de comidas me contaba el dueño del local que la verdad que no tenía ningún temor de que pueda pasar algo es una zona bastante custodiada no escuchamos quejas de los vecinos por la inseguridad, por lo menos aquí en esta parte de Escobar y lo que nos comentaba era que lo sorprende absolutamente porque es la primera vez en muchos años creo que lo tiene como hace 20, 30 años el local, compraron el local de al lado también es la primera vez que se da un robo de esta magnitud y tan violento los delincuentes, Luis, no los han encontrado las cámaras de seguridad pertenecen a la carnicería y nosotros después más tarde vamos a tratar de hablar con Arturo que la verdad está algo cansado esto fue el domingo a la mañana estuvo dando notas muy temprano a la mañana estamos esperando la posibilidad de cerca del mediodía conversar con él sobre todo, Luis, entender la decisión de una persona quizás que no quiere ver su trabajo manchado o robado, por así decirlo por delincuentes y reacciona de una forma que nosotros lo decimos siempre Luis, no es recomendable reaccionar pero tampoco vamos a juzgarlo porque no hay que hacer esto y realmente no hay que hacer esto pero este hombre por allí es una emoción violenta se levanta un domingo a las 6, 5 de la mañana para trabajar que trata de defender lo suyo es impresionante las imágenes las estamos viendo ahí se escapan en el momento que se escapan afortunadamente no pudieron bajar la persiana si no hubiera sido todavía más dramático que se quedaran los delincuentes armados allí dispara los dos no me queda claro, Nacho no, yo le pregunté le pregunté al dueño si llegó a notar si dispara al otro porque a mí también me llamó la atención me dice imagínate que yo estaba en un momento de nerviosismo que la verdad es que no sé él sí sabe que el primero que se sube a la barra o al mostrador él sí se da cuenta que le gatilla cuatro veces y de hecho se ve en la imagen cuando él se da cuenta que le gatilla es como que ahí el dueño quizás hasta se arrepiente da unos pasos para atrás se mete se esconde como lo que sería en la esquina se forma la esquina ahí de las dos barras y ahí es como que se nota que bueno quizás no tendría que haber reaccionado así pero bueno el delincuente imagínate si hubieran salido los disparos Luis estamos hablando de una tragedia estamos hablando de un asesino suelto estamos hablando de un hecho de inseguridad muchísimo más grave por suerte aquí tan solo lo cuentan como un asalto grave violento y repito después más tarde vamos a intentar hablar con el dueño para que nos cuente sus sensaciones en un robo que la verdad que bueno la sacó barata como decíamos porque como vos estás diciendo no es que dispara para disuadir al techo dispara directamente al cuerpo de este carnicero o sea en una reacción frente a este ahí lo vamos a ver lo estamos viendo nuevamente le cuento también a Nacho se sube al mostrador y ahí el hombre con los brazos en alto está como como diciéndole que va a dar algo hasta que reacciona de la manera que no corresponde pero que no entiende y el delincuente también reacciona con los disparos al ver que lo empuja claro mira le dispara directamente al cuerpo el dueño reacciona lo empuja y sin saber nada podría haber sido la verdad que algo tremendo mira acá trabaja la esposa del dueño no sé si tendrá algún hijo han venido muchos amigos aquí nos marcan esto de que bueno algunos preocupados por la reacción que mostraron y otros también por el momento porque unos 7 de la mañana nos imagina que van a haber delincuentes queriendo robar en una avenida tan transitada se está construyendo un edificio muy grande aquí hay un taller mecánico hay restaurante hay almacén hay frutería verdulería y una carnicería que tan solo estaba vendiendo bueno un poco de comida de carne temprano de la mañana y un domingo encima Nacho sin saber nada del negocio pero cuánto puede haber de plata un domingo a las 7 de la mañana en una carnicería para dividir entre 3 porque son 3 delincuentes ¿no? claro no bueno poco poco quizás haya sido al voleo bueno uno me animo a decir que si eran las 7 de la mañana estos delincuentes venían de haber pasado una noche despiertos porque a las 7 de la mañana un delincuente no se si se va a despertar para salir a robar una carnicería al voleo entonces quizás también eso lleve a pensar la violencia y la demencia con la que actúa uno de los delincuentes ¿no? porque que se le cruza por la cabeza un delincuente que dice me empujo el dueño le voy a disparar 4 veces claro se convierte en un asesino pasa de ser un ladrón de poca monta a convertirse en un asesino bueno puede ser que sea producto también del horario después de un fin de semana y bueno vuelvo a decir los delincuentes no han sido encontrados la policía se acercó lo asistió al dueño hay un móvil de policía haciendo una custodia y bueno se quedarán aquí por lo menos para que se sientan un poco más seguros ¿no? gracias Nacho nos vamos a quedar allí esperando ver si podemos hablar con alguno de los comerciantes por supuesto solidarizándonos con ellos gracias enseguida volvemos con vos digo estos son los temas más la inflación que tenemos